¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro que lo voy a hacer por arriba y de lado ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! No voy a poner focos ahí abajo también porque es que al final pasó mucho calor Bueno, controlamos la velocidad Vamos a ir a 40 km por hora Como tenemos Kiren y Racing, como vamos también en Race Room Y bueno, a ver qué tiempo sale Espero no quedar del 3.25 de 30 Que sacamos un 8.27 Bueno, 40... ¡Vámonos! Vamos a divertirnos Tampoco vamos a ir todo el circuito completamente de lado Vamos a intentar hacer un buen tiempo, lógicamente Pero vamos a divertirnos de camino Vamos a ir frenando pronto Vamos a ir calentando las ruedas traseras un poquito ¡Uepale! ¡Madre mía! Pensaba que me quedaba ahí clavado Bueno, vamos a calmarnos Que hay desgaste de neumáticos Al 100% Y si no, no termino la vuelta Mucho cuidado aquí Me cuesta mucho meter el morro si no Haces patinar la parte trasera ¡Oh yeah! ¡Qué divertido es este cacharro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Como siempre, ese tap por defecto A este tampoco le he hecho nada Lo único que le he hecho ha sido poner el turbo al 100% Creo que viene al 70% por defecto Pero lo he subido al 100% Porque vamos a divertirnos No vamos aquí a otra cosa Vale, mucho cuidado Mete el morro, ¡Madre mía! Que nos matamos Si no liberas la parte trasera No, no gira el morro Cuidado ahí el piano Creo que no tiene sexta el coche este A ver, no Mantenemos quinta Bueno, vamos a 2.40 No es mala velocidad Vamos a pisar aquí fuerte el freno Porque me da miedo Irme contra esa valla Vale, vamos a ir Bajando marchas Freno de mano a tope Tercera podrás No tiene mucha potencia el coche tampoco Y tercera va un poquito justo Bueno, aquí ponemos a tope de nuevo el coche Apuramos los pianos 2.50 Vamos a frenar fuerte Nos comemos ahí el piano Bloqueamos las ruedas Voy sin ABS también Damos aquí un poquito de espectáculo Por la afición Saludamos Oh yeah Muy divertido el coche, ¿eh? De todos los que estamos trayendo en esta serie De momento el más divertido Bueno, mucho cuidado en esta también Frenamos fuerte Venga, tercera aquí Evitamos el piano ese Con mucho cuidado Y aquí no se me ocurría Otra manera mejor de entrar, ¿no? No sé Vamos aquí Mucho cuidado el cambio de pesos este Izquierda-derecha Mantenemos tercera para esta larga Con mucho cuidado Es que Me da miedo que me Que me supire mucho Y me tire contra la valla Frenamos pronto aquí Veo mucha afición en la grada Así que vamos a darle un poquito De entretenimiento Oh yeah Madre mía Madre mía Está llena La grada Bueno, el punto más bajo El circuito La zona de tiendas Vamos a empezar a subir Como suena aquí Con las vallas Bueno Vamos por arriba Frenamos pronto aquí No quiero irme Y como no Vamos a hacer el tiempo más rápido Me da igual Frenar 50 metros antes 100 O incluso 200 Con tal de no quedar último Yo creo que por delante Del 325 de 30 Podemos quedar 827 Hicimos con ese A ver, cuidado Que voy mal posicionado Por esta curva Cuidado el piano Madre mía A casi 200 Patinando Yo creo que 827 Podremos Superar Espero Vamos Frenamos Aquí Mucho además Más de la cuenta Seguro Vale O sea, no me he echado Ni para afuera Pero es que prefiero Prefiero ir con cuidado De que no supire Ahí a última hora Y Y me estrelle Bueno, pues estamos llegando Al carrusel, chavales ¿Qué lo hacemos? ¿Por abajo y tranquilo? No, no Mucha gente en las gradas Hay que dar espectáculo Por arriba Por abajo Decide por arriba Y de lado Claro que sí, güey Oh yeah Qué bonito Qué bonito Bueno, esta con los GT3 Es a tope Uf Uf Buf La he dado a tope Pero Madre mía Qué miedo Llegamos a la zona Más revirada Del circuito Vamos a ir con mucho cuidado Aquí Muchas curvas Bastante rápidas Además Y a estas velocidades Este coche no sabe girar Perdonad que no hable mucho Que estoy Intentando no cagarla Curva YouTube Llegamos de lado Oh yeah Gira 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 Saldremos en el vídeo YouTube ¿No? Supongo Uepa Trallazo me ha dado ahí el piano Bueno Llegamos al saltito Un poquito cruzados Frenamos antes del saltito La larga de derechas Para esta ciega de izquierdas Esta bajada Para subir ahora Completamente a ciegas Aquí también Mucho cuidado Porque nos va a subir Mira Y no estoy dándole ni gas Mucho cuidado Mételo Venga Estamos ya Terminando la vuelta Frenamos fuerte aquí Frenamos muy pronto además Pero me da igual No tengo ninguna prisa Quieto Quieto Se va el morro Para afuera Bueno Mini carrusel Por arriba Y de lado también Claro que sí Güey Claro que sí Reducimos ahí Muy fuerte a tercera Cuarta Iba muy mal posicionado Para esta curva Madre mía Es para allí Es para allí Que se va para el otro lado Bueno A ver qué tiempo hacemos A ver qué tiempo hacemos Voy a sacar esto por aquí A ver si encuentro mi ratón ¿Dónde estás? 8, 13, 2, 3, 9 8, 13 Vale Justo delante del 3, 25 Y justo detrás del Formula Race Room El Formula Race Room Nos sacó un minuto Y dos segundos Así que estamos a un mundo Pero hemos quedado detrás del 25 Del 3, 25 Lo hemos sacado Pues tampoco tanto Tampoco tanto Lo hemos sacado 15, 14 segundos Al 3, 25 Que va completamente de serie Un E30 O sea Esto está ya un poco Tocadete Para darle Para darle de lado Así que nada Como siempre gente Espero que hayáis pasado Un buen ratito Os voy a dejar con la replay Creo que una replay Un poco avanzada Más o menos Por el Carrousel Porque es que si no Se va a alargar mucho el vídeo Y como siempre Espero que os haya gustado Dejar like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós Así que si no estáis suscritos No estáis mis No, no. 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 No, no.